No solo de la tradición de este pueblo, sino en la del suyo, de su familia, Gustavo Viejo, y en la de todos los de alrededor. Y esa es una tarea que está ahí y que quedará. Y la pena es que ella no llegue a más, porque bastante esfuerzo ha hecho con este trabajo. Gracias. 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 Principio en el nombre de la Soberana, la Virgen María, la San Padre y Parva. Soberana Reina, la noche de mayo, mil enhorabuena, venimos a daros. Por tantos sabores como experimentar, los hermosos campos obrados de hierbas. Las hierbas del campo, árboles y flores, sin nuestra licencia, nuestra arte no olores. Las paredes del campo, en sus ramas puestas, no pueden cantar sin nuestra licencia. Ya nos despedimos, vigente del Rosario, todos te pedimos, que en ti es buen año. Adiós, San José, y la Madalena, todos te pedimos, que enhorabuena. Adiós, San José, Jesús y María, y yo me despido con la ceguadilla. De minutiza, de minutiza, que la 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 que Dice otro día, ya que mañana te vea en mis años, ya que mañana te vea en mis años. Gracias.